Bajo el sol bolivarense se llevaron a cabo los actos conmemorativos por los 257 años de la ciudad de Upata. Durante el encuentro pudimos conversar con algunos piarense y estas fueron sus apreciaciones de esta festividad. Hoy con este glorioso pueblo le estamos brindando el cumpleaños a nuestra Upata, merecida más que nunca en tiempos difíciles. Estamos aquí prestos y dispuestos a seguir apoyando lo que es nuestra lucha en nuestras comunidades de la mano de nuestro gobierno nacional. Contenta con esta celebración enmarcada en la revolución, enmarcada en el compromiso patriótico de nuestro municipio hacia el compromiso con su país y su pueblo. Upata es tierra que Dios bendijo, bendijo con gente de trabajo, bendijo con gente de amor, de gente de paz, bendijo con unas tierras espectaculares de producción para atender a nuestro pueblo, para atacar a esa guerra que nos quieren imponer. Esos 257 años ha sido una lucha permanente de este pueblo, con sus raíces, con lo venezolano que llevamos todo por dentro como hijo de Simón Bolívar, hijo de Piar. De verdad, feliz cumpleaños Upata, seguiremos aquí juntos, por supuesto de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, de la mano de nuestro gobernador Gusto Noguera y la mano de este pueblo glorioso, un pueblo que no se rinde, un pueblo que juró ser libre y hoy estamos destacando una vez más que Upata, Villa del Yocoima, es libre y por supuesto soberano. Seguir trabajando es nuestra mayor actitud y desde aquí, de estos 257 años, feliz cumpleaños Villa del Yocoima de Upata. Mencionaron que hoy más que nunca se sienten comprometidos para seguir impulsando las políticas de atención y garantizar el bienestar social en toda esta municipalidad. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Óptica Nacional.